Estoy asegurado desde la hamaca es un poco estresante, no es muy cómodo esto, ya lo ves como estoy de mal. Estoy un poquito puteada currando, ahí en la hamaca se tiene que estar muy bien. Hombre, bien bien, tampoco te creo si está tan bien aquí en la hamaca esta, que parece que no pero que la hamaca esta tampoco es tan cómoda. Además mame que bueno sería un buen colchón de visco elástico, del bueno, colchón bueno, serio, más que esto, que al final es pequeño. Pequeño, pero si hemos dormido tres. Que sin más que pequeño, que hay colchones de un 80 x 2 y ahí se duerme tres bastante mejor que aquí. Estamos en la cima del Washington Column. Acabo de hacer la proa, la gran proa.